Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby, aquí les tengo esta tirada. Vamos a ver qué les quieren decir, las cartas, qué mensajitos hay para ustedes. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Vamos a ver qué tranza. Para los que se preguntan por qué tiro las cartas en mi carro, es porque estoy trabajando en mis descansos, hago mis videos y en la tarde los hago desde mi casa, pero bueno, igual, gracias por estar aquí. Vamos a ver qué nos sale, ok, esto aquí, perseverancia, le estás echando muchas ganas, ok, a lo que sea, se me mojaba ahí, en lo que sea que estés invirtiendo, ok, te dicen que tú sabes que a todo lo que le eches ganas y le pongas tu mente lo vas a lograr, ok, que persevera alcanza y para allá vas tú. Te dicen que uses mucho tu imaginación, tu creatividad en estos tiempos te va a ayudar bastante, ok, creo que esa es gran parte del éxito, ok, la imaginación y la creatividad. Me hablan de que te vienen nuevas amistades, relaciones, ok, estás empezando a atraer personas que son para tu beneficio, que sí tienen que estar en tu vida, ok, que sí tienen algo bueno en que colaborar, tu vida ya se está transformando o ya está alineada, ok, donde vas a estar atrayendo todo lo que tiene que estar contigo. Si todavía tienes problemas de autoestima y dudas un poquito de ti, trabájalo, ok, trabájalo. Tú mereces todo y mereces lo mejor, eres una persona maravillosa y ten el valor de siempre, siempre, siempre y por tus sueños y ponerte tú primero, ok. Ok, encara tus miedos, ¿sabes cómo se vencen los miedos? Yendo hacia ellos, ok, no, no importándonos realmente que tanto miedo haya, hay que ir, hay que ir, you know, a encararlo, hay que irnos de frente, si hay miedo hay que ir más, más fuerte para que se nos quite. Tú tienes un propósito en esta vida, ok. Ok, so, aquí hay alguien, si has estado dudando de ti, ok, hay alguien que te quiere meter miedo, ok, hay alguien que no quiere que tengas éxito, te ve demasiado feliz. Hay alguien que quiere que no estés en tu camino de vida, quieren que estés mal de salud, que fracases en lo que estás haciendo, te quieren meter miedo. Si te ha entrado la duda es que alguien está proyectando sobre ti su mala energía, por eso salió la autoestima, quizás quieren que se te baje la autoestima para que no tengas éxito, para que tengas mala salud, que vivas con miedo. Pero no, señores, eso no va a pasar, porque tú sabes quién eres, tú sabes por qué estás aquí, ok, tú vas a tener éxito y tú tienes buena salud y la seguirás teniendo. Estás feliz, ¿sabes por qué no puedes, sabes por qué estas proyecciones no te pueden llegar? Porque tú estás en tu camino de vida y cuando uno está en su camino de vida, Dios, nuestros ancestros, nuestros ángeles nos protegen de más. Esto solo se le regresa para atrás a la persona. Hay alguien aquí, yo no sé, están saliendo mucho la gente envidiosa en mis videos desde la semana pasada. ¡Qué pedo! ¡Qué energía tan fuerte! ¡Qué fuerte, carnal! Yo no sé por qué la gente es así, pero bueno, algo estás haciendo bien, ¿ok? Tú eres una persona que en estos tiempos no vas a aceptar menos de lo que mereces, ¿ok? Tú eres una persona amorosa, eres una persona, sabes lo que quieres, ¿ok? Creo que eres una persona de carácter en estos tiempos, buen carácter, ¿ok? Eres una persona que caminas con amor incondicional, pero con límites. No andas despanzarrando todo como antes, no estás dándole todo por demás, no más porque sí. Creo que ahora si no recibes la misma energía, tú retiras lo que estás ofreciendo. Creo que aquí en el pasado había personas, ¿ok?, que nunca te igualaron la energía. Hay personas de tu pasado que ya hace tiempo que quizás estás desconectada o desconectado de esas personas, pueden ser por años ya, y esas personas se lamentan tu pérdida. Esas personas te están mirando en línea o en algún lugar o saben de ti o escuchan de ti y se lamentan que no estará ahí contigo, se lamentan no estar contigo, se lamentan de que todo eso ya se terminó, que les dejaste atrás, que cerraste esas amistades o amores o lo que sea permanentemente. Estas personas te espían, ¿ok? Y están viendo cómo estás trabajando, ¿ok? Las personas que están colaborando contigo, cómo te miran, te están mirando feliz, contento, contenta. Y eso les causa llanto, les causa dolor, les causa estrés, les causa ansiedad, que tú estés bien. Hay gente de aquí que te quiere contactar. Es gente que te menospreció en el pasado. Pensaron que eras poca cosa. Y ahora es como que no están ahí porque tú estás cumpliendo sueños. Estás cumpliendo metas, estás avanzando y estás trabajando en silencio. Y te veo como que guardas secretos o simplemente no comunicas con nadie. Que piensas muy bien lo que vas a decir y qué vas a exponer de tu trabajo. Tú no vas a compartir con nadie lo que estás haciendo, lo que estás moviendo, lo que estás trabajando en tus proyectos. ¿Por qué mantienes eso privado? Porque antes, por esto mismo, por esta energía de que te quieren arruinar todas tus cosas con esta mierda. Por eso estás así. Tú sabes lo que esta gente te hizo. Tú sabes lo que pasa. O sea, tú sabes quiénes son. O sea, cualquier persona con la que no hables, no les comuniques nada, ya, tú sabes que son unos envidiosos. Y no importa quién sean. Hay gente de esta que nomás está esperando a verte un defecto, a verte algo para decirte, para criticarte, para juzgarte, para bajarte la autoestima. Se vayan a la mierda. Mira, esta gente, puros putos malos hábitos. Pura gente que no tiene bondad, no tiene algo bueno en su corazón. Quieren dañarte porque eres la estrella. Quieren dañarte porque estás triunfando, porque estás bien. Porque te ven demasiado tranquila. Estas personas realmente quieren que algo te falle. Que no veas bien las cosas. Que dudes de ti, que te enfermes, que no salgas adelante. Que la rueda no gire a tu favor. El pedo de eso es que mira, ay, papá, ya giró. Ya giró. Se tardaron, compas. Les falló aquí porque el amor siempre va a ganar. El amor incondicional de un buen corazón siempre va a ganar. Porque Dios no se fija en el cuerpo, no se fija en los carros, no se fija en la casa. Dios no es falso. Él no se fija en lo superficial como cierta gente. Esta gente te envidia las cosas buenas que te están pasando en el exterior, pero no mira en tu interior. Dios no se fija en las cosas del exterior. Se mira en tu interior. Por eso te está cuidando, protegiendo, amando. Y por eso te está dando todo lo que te está dando. Te lo mereces. Te lo mereces. A esta gente a lo mejor sí les brilla el sol, pero no lo ven. No son agradecidos o agradecidas con lo que tienen. Y envidian lo ajeno. Envidian la felicidad ajena. La felicidad se crea desde adentro. No con cosas de afuera. A ti como no te importa lo de afuera, por eso Dios te está bendiciendo con todo. De adentro y de afuera. Y eso es lo que la gente te envidia a ti. ¿Cómo es que una persona como tú se puede merecer tanto porque te lo mereces? Porque es tu derecho por nacimiento, por ser un hijo o una hija de Dios. Si esa gente se preocupara más por ellos y dejara el odio, la envidia, los celos, todas esas energías de vibración baja, créanmelo, ellos también recibirían sus bendiciones. Pero como eligen envidiar lo del vecino, descuidan lo de ellos. ¿Y qué van a hacer así? Pues nada, no más ver cómo brillas. Se van a perder sus oportunidades por estar cuidando tus oportunidades. Chasco, ¿no? Pobrecitos. Ahí se les va a llevar la vida. Todo lo que damos y proyectamos hacia afuera regresa hacia nosotros. Si esta gente no quiere que tengas éxito, quieren que tengas autoestima baja, quieren que tengas mala salud, así es como se siente esa gente. Así es como esa gente está en este momento y quieren proyectar esa energía en ti. Si un día te sientes cansado, cansada, desanimado, desanimada, que no tienes ganas, empújate, párate y púchate lo más que puedas. No quieren que puedas, vas a poder más. Te lo garantizo. Tú no más di, a huevo que puedo. Vámonos, no más porque quiero. Y empújate. No importa que en la noche acabes cansadísimo, cansada, ya dormiremos. Pero empújate, no te rindas. ¿Ok? Ahí nos vemos.